¿Cómo están, raza? Ya nos vamos a Ciudad Juárez. Yo y mi amigo ruso, que sin querer ayer perdimos un vuelo. Vamos a ver el día de hoy, entonces, raza de Ciudad Juárez, ahí les vamos. Vamos por allá. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a dar amor, cariño, comprensión y ternura. Es lo que le hace falta al mundo, ¿verdad? Miren mis ojos que traigo, vean esto, porque no he dormido. ¿Tú cómo andas? Con frío y positivo. Pero ¿dónde está frío? No lo veo, hijo. Como ven, separamos un avión para nosotros solos. El chavo es de mi papá. ¿Y tu papá? El avión. El avión, el avión. Dicen que ando en las nubes, pero es porque no tengo una aerolínea bajo, bajo herencia. Imagínate que tú fueras piloto, Rufo. Oh, qué miedo. Me daría miedo. O sea, a ti te daría miedo. Si tú lo manejas, te daría miedo a ti. No, a lo mejor sería una persona un poco más responsable, ¿no crees? ¿Tú lo crees? No sé. ¿Lo crees? Esa vez que nos toca lluvia y nos dan un paraguayita al favor. Y dicen, córrele, porque te vas a mojar y súbete al avión. No, está chido. Lo padre es que nos tocó en la zona VIP y nos mandaron casi casi al baño. Nos mandaron como huevo de perro hasta atrás. Pero vamos cómodos. Es importante que ya vamos para Ciudad Juárez. Una cosa muy importante, yo no voy a Tampico debido al incidente que tuvimos allá. Así que perdónenme, nos veo después. La canaca. Ya llegamos y nos empezaron a comer unos burritos. La vez pasada que vinimos, ¿te acuerdas que nos aventábamos burritos? Pero no los probé, entonces aquí tengo uno. Vamos a ver qué tal se me ve de barbacoa y leche de salsa con picolitos. Me encantan los burritos. Está bueno. Me cae bien el burrito de Shrek. Voy a hacer la voz de... Qué rico. Estoy... Y tu familia nunca te abandona, ni te olvida. ¡Experimento 3-2-6! Stitch y luego... Este Snoopy me enseñó a hacer la del Chavo del 8. ¡Chavito! ¡Chavito! No, Kiko. ¿Dónde está mi pedota? ¡Chavito! La de la galletita de Shrek. Que dice... ¿Conoces la historia de ping-pong? ¡Sí se lava la carita! ¡No! ¡Mis botones! ¡Té! ¡Gomita! Me sale la voz de... Del señor de Frodo. ¡No! ¡No, señor! El anillo es malo. De Frodo. Ah, sé que era huelo. El anillo es malo. ¡Señor Frodo! Malísimo imitador de voces ruso. ¡Suscríbete al canal! Los domingos un rato porque... Veníamos todos... Pero eran que a la jodida. Y la verdad, ahí tenemos otra. Entonces me imagino que vamos a la firma. Comemos. Y luego nos vamos a la otra firma. Y... Y ya. Ya, a los burritos que nos llevan hace rato. ¡Wow! Vaya burros. Este... De barbacoa. Están mil bonitos. Digo, bien chidos. Están mil ricos. De verdad, muy buenos burros los de aquí de Juárez. Hola, ¿cómo están, amigos? Estoy muy triste porque no me he peinado. Y vengo con todo el pelo acá, locochón. Aquí vengo con mi amigo Snoopy. Snoopy está muy contento porque está en Ciudad Juárez. Está triste porque no lo dejaron dormir sus ocho horas de belleza. No, pero no eres belleza. Pues todo bien. Ruso, cuéntanos, ¿por qué nunca te peinas? ¿Por qué siempre hagas como... Ay, porque no soy chismoso. Es la primera vez que me haces reír así. Estoy feliz porque estoy en Ciudad Juárez. Nunca había venido una firma de autógrafos. La última vez que vine me pegaron aquí así con un burrito desde el escenario. Fue muy lindo, la verdad. Esa vez, ¿qué fue? Era un... Es que Jazmín dijo, a ver, ¿dónde están los burritos? Y nos empezaron a ver con los burritos. Y tal, nos aventaban los burritos. Nos aventaban su burrito. Con pelo, güey. Era así. Yo como Walking Dead porque estamos atrapados en unos callejones. Chido, ¿por qué? Son unos pasillos y entramos por atrás. Laberintos. Hay mucha gente, gracias a Dios. Buena firma, autógrafos. Vamos a ver qué tal sale todo. Espero que todo salga bien. Imagínense que ahí pasara una chava así. La de Larva, ¿se cuenta? Que me dijera, adiós. Voy a Loxo a ponerle una recarga. Voy a Loxo a ponerle una recarga. Continuos. Poro peo. Poro peo. Te tengo aquí, en frente de mí Sueña del libro, ahora te voy a mirar Puede conseguir, y su vez Estás filmando, mírate Estás llena de pavos ¿Cómo dice? Sé, ya lo sé Lo mejor es un ser mar El miedo te combina Por ser, la primera vez Por eso mírate Que ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte Tan solo tocarte Por primera vez Déjame abrazarte Poder amarte como siempre Lo mejor es un ser mar La primera vez Déjame abrazarte Abrazarte Pude decirle a ti una actual Es que nos amó Que nos amó Como nunca antes amé Como nunca antes amé Que se escuche bien fuerte Que nos amó Que nos amó Gracias No, no, no El aplauso para Rusia Gracias Ciudad Juárez Nos vemos en la próxima Cuídense Chicas, muchas gracias Por invitarme a la Ciudad Juárez Les quiero dar un besote Que se escuche Gratárdenos Que nos amó Que nos amó Y si es No, no No, no Te amó Te amó Te amó Te amó Te amó Tu amó Monterrey, después de una larga fecha de trabajo, regreso. Bueno, ya gracias a Dios llegué a Monterrey, ya estoy recogiendo mi carro, solo estoy esperando que se caliente un poco, y pues ya casita, la verdad fue un viaje muy bueno, la respuesta de la gente de Ciudad Juárez es excelente, todo el trato muy bien, muy bueno, ahí me enfermé un poquito del estómago debido a los burritos, pero los burritos están muy ricos, además son de barbacoa con frijoles, entonces si van a Ciudad Juárez, les recomiendo el burrito con frijoles y barbacoa, así que pues a manejar a la casa. Me llegará salvo.